Tú solo asegúrate de que él esté bien. No lo pierdas de vista. Preocúpate de todos los que estén cerca de él. Bien, señor. No permitas que mi hijo, su esposa, ni los que estén cerca, sufran algún tipo de daño, ¿me entiendes? No se preocupe. Siempre tendrás que estar cuidando su espalda. Eso haré, señor. No se preocupe. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, gracias. No, aún no he terminado. Así que no sé cuándo regresaré. No, mi amor. Aún no he hablado con Kirin. ¿Qué hace tu madre? Ya veo. Déjame oír un poco su voz. Hola, querida. Dime, ¿has estado bien? Dámelo, yo lo llevo. No te preocupes. Ya, no te preocupes. Déjalos que desayunen juntos. ¿Cómo está él? Mucho mejor. Déjame ayudarte. Te traje café y galletas. Te lo agradezco mucho, pero no tengo hambre. Por favor, tienes que comer alguna cosa. Vamos. Iremos al restaurante La Rosa después de desayunar. Podrás ver los cambios y también a Mehmet. ¿Irás al taller hoy o no? ¿Qué pasó? Estás distinta conmigo. ¿Cómo? ¿Te das cuenta que incluso tu voz ha cambiado? ¿Y acaso eso tiene algo de malo? Ahora me entregas tu atención por la carta de mi madre. ¿No? ¿Por qué dices eso? Y otra cosa. Tú casi me dijiste que me amabas solo para alegrarme. Por favor, eso no es verdad. Kerim, ¿a dónde vas? Me voy al taller ahora. Que tengas buen día. Kerim, si quieres te acompaño. ¿Qué? 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 ¿Estás lista? Nos podemos ir. ¡Suscríbete al canal!